¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En los controles, Adrián Mavares haciendo la magia de la televisión, Keiver Nicolás Montero frente al control máster, Eli Saúl Sequera y Daniel Alejandro Rodríguez con ustedes y ustedes acá con nosotros para interactuar, debatir, analizar cada uno de los puntos más importantes de las noticias a nivel mundial. ¡Feliz miércoles! ¡Buenos días! Eli Saúl Sequera Saludos a toda nuestra querida audiencia, feliz miércoles, feliz ombligo de la semana, además también último día del mes de enero, el mes más largo de lo que va el año 2024, sin duda alguna. Hoy todavía es enero. Increíble. Hoy es para muchos 62 de diciembre. O sea, hay gente que pegó diciembre y se creyó que en enero todavía estaba en la misma rumba de diciembre. Les tengo malas noticias. Mañana arranca febrero. Arranca el amor del mes, del amor y la amistad. De la juventud. De los carnavales. Del cumpleaños de la suegra. Buenísimo. ¿Ya compró la torta? Se movió la cámara. ¿Ya compró la torta? Tengo que comprar una torta que aguante el camino. Que aguante el viaje. No sé qué torta será la, la suquiato, no sé si esa servirá. ¿Le va a picar la torta? Mira, Daniel, para picarle la torta hay gente que le está picando la torta a mucha gente. A cualquier persona. Imagínate. Por cierto, ayer me enteré que estuvo desorden público en la ciudad. ¿Y qué tiene que ver eso con picar la torta? Que nadie se enteró de eso. No, pero... Es un evento ahí escondido. ¿Pero qué tiene que ver eso con picar la torta? ¿Ah? Con picar la torta no tiene nada que ver. No, pero me acordé de desorden. O sea, ayer tuve desorden público y quién se enteró de eso. O sea, pero lo que le quiero decir es que hay una burbuja en nuestra ciudad, en nuestro estado, que no les interese que eso se sepa. Que no importa. Para ellos y ya. No importa que el Isaúl no se entere, que Daniel Rodríguez no se entere. No importa que la gran audiencia inteligente de Noticias Barquisimeto, somos televisión, somos en 3.5 FM, no se entera. Definitivamente no les importa. Porque con la burbuja... O sea, usted se enteró como yo. Con la burbuja... Me enteré anoche yo cuando estaba... Por eso como yo, por las redes sociales. Sí, sí, sí. Y fue ya el evento. No, me enteré como una hora antes, pues dos horas antes. No, 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 yo sí me enteré Horacio. Horacio cantando. ¿Y dónde es esto? Dice yo, bueno, vi la historia, no supe dónde, después vi otra historia, no supe dónde, y después sí vi que era... Mira, es gente que digo yo, no sé quién montó eso, pero no invierten ni un poquito en publicidad. Yo soy consumidor de Instagram, Daniel. Yo estoy ahí metido. Imposible que no me haya... Si yo vivo a cuadro y media de ahí, del complejo ferial, ¿cómo no me va a aparecer la publicidad? O sea, no invierten, Daniel. Me parece increíble, ¿no? No sé qué tan exitoso o no exitoso estuvo eso ayer, pero... Y además eso habla también de la poca relevancia que actualmente tiene Desorden Público. Hay fanáticos duros, Desorden Público, y me parece excelente. Yo lo iría a ver. Lo que pasa con... Yo no sé cuánto vaya la entrada, pero hasta me hubiese animado a pagarla. Lo que pasa con Desorden Público, aquí lo escriben, los cantantes ya andan por los 80 años. No, no, tampoco así. No, no, así tampoco. Ah, pero usted sí puede exagerar y la gente no. No, no, pero Horacio debe tener 50 y pico. Bueno, empecemos con el programa. Bueno, eso forma parte de no entender de cómo se hacen eventos, que me parece loable, además que se hagan en enero, entendiendo el tema del bolsillo, de que la gente todavía... Pero eso te indica más que es una burbuja. No se ha recuperado del diciembre, y por eso voy al comentario de la burbuja. Te indica más eso todavía. Buenos días, Daniel. Ah, mira, buenos días, Daniel, y el tesoro. Tú dijiste que tú eras un tesoro. Por cierto, ayer me metí en TikTok y ahí en el King me salió. Un tesoro. Carlos Villagrán. Un sketch que hizo en Radio Rochella con un güero que se parecía como a Henry Soto, el protagonista de una novela, pero es el que dice, yo no soy de hierro. No, no. ¿Cómo se llamaba él? El que decía que él ya no era de hierro. Henry Rodríguez, ¿verdad? Sí, creo que era un sketch con Henry Rodríguez, Carlos Villagrán, haciendo de Carlos Villagrán y haciendo de Kiko increíble. Por eso digo, esta broma escucha. Usted habla de que si quiere comer una pasta con camarones, me quiero comer una pasta con camarones y le empieza a salir aquí las publicidades, videos, recetas, todo lo que tenga que ver con pasta con camarones. Hoy tengo que almorzar en un sitio en la calle y empiezan a recomendarte sitios en la calle para almorzar. El mensaje dice lo siguiente. Gente, asfaltaron totalmente el hueco diagonal a la bomba BP. Sí, claro. Están tapando los huecos en Caudares. Y recuerden, hoy hay más sodando. El programa más visto de los miércoles. Después del noticiero. Y aquí se lo dijeron. Sí, algo bueno dejó el estadio metropolitano de Lara, ¿no? Allá en la campiña, en Caudares. Sí, he leído que se taparon algunos huecos. Habría que ver, Daniel, como siempre se lo he dicho, es cuánto tiempo van a durar efectivamente esos huecos en buenas condiciones o esos ex huecos en buenas condiciones. Que no sea un asfalto de mala calidad, tal, pero eso lo va a determinar es el tiempo. Por ahora, bueno, hay que estar satisfecho de que al menos el preolímpico de fútbol ayudó, que no debería, pues debería estar Pepita todo el tiempo. Pero bueno, ayudó a que la avenida intercomunal Barquisimeto cabra. Y ese hueco, Daniel, que a mí me parece cierta indolencia durante muchísimos años, porque ya tenía como tres años. No sé cuánto tiempo tenía ese hueco, pero es que no era un hueco, Daniel. Aquí en Noticias Barquisimeto deben haber varias notas en nuestro periódico digital a lo largo del tiempo de cómo era que no era un hueco. Eso era toda una calle y es la entrada de Caudares. Pero ayer, desde anteayer, vi a la gente de la gobernación de Lara allí trabajando en eso. 0414-555-9696. El teléfono de contacto para que usted pueda interactuar con nosotros en estos últimos días de enero, Elisaúl, donde se empezó a mover la política, donde la política empezó a ser protagonista y todo indica que durante el primer semestre vamos a estar full, full, full con la política. Y digo que todo indica por también lo que se dio ayer en la Asamblea Nacional, las declaraciones de Jorge Rodríguez, las declaraciones de Delsi Rodríguez y todo lo que conllevó cada una de estas declaraciones, tanto acá en Venezuela como en los Estados Unidos. A mí en lo particular no me gusta que se vuelva a politizar tanto la vida nuestra del venezolano. Si bien es cierto, uno es un ser político, todo el mundo, todo... No, es que yo soy apolítico, eso no es cierto, todo el mundo es un ser político por naturaleza. A mí no me gusta cuando comienza y se empieza a marcar la agenda desde lo político, porque en lo particular siento que son etapas ya quemadas o superadas dentro de nuestro país, o que deberían ser superadas, y concentrarnos, Daniel, en lo verdaderamente importante, que es lo económico. O sea, aquí debería haber algo que te permita establecer estabilidad económica, más allá de quién sea el gobernante que esté ocupando, bien sea la silla de Miraflores, o la persona que esté ocupando una gobernación, una alcaldía. Aquí debería haber un plan que acompañe la estabilidad económica y social de nuestro país. Entonces, aquí nuestra economía va andando de acuerdo a cómo va marchando la política. Y me parece que este año 2024 va a estar completamente lleno los periódicos, los medios de comunicación, la calle, las instituciones públicas... Noticias de Arquicimiento... Y obviamente tenemos que estarlo, pero en lo particular no me agrada mucho la idea de vivir en una sociedad tan marcada políticamente, donde hace un mes, dos meses era el exequivo, y se vivió intensamente el tema del exequivo. Pareciera que pasó el tema, ya nadie volvió a nombrar más nunca el exequivo. Entonces yo digo, bueno, ¿y ese tiempo a mí quién me lo devuelve? O sea, ese tiempo invertido en leer noticias, en opinar, en hablar, en creer que el estado de la Guayana es exequivo, tal, y yo... Pareciera que el exequivo desapareció, Daniel, del discurso. Pero, bueno, una cosa es del discurso y otra cosa es de lo que estén haciendo. Bueno, o sea, pues digo, pero ahora está... ¿A usted le interesa la labia? No, no, a mí me interesa que las cosas lleguen a feliz término. Está bien, está bien, se está haciendo. Luego en diciembre, en enero, otra cosa. Después ahorita cuando vengan carnavales, todo el mundo hablando de tal. Y después, o sea, ese al final se nos va pasando los días, se nos van pasando las semanas, se nos llega el 31 de diciembre y volvemos a cantar otra vez la misma canción. Tanto trabaja y no tengo nada. Daniel, todo el mundo lo que quiere es que trabaje y que el sueldo le alcance. Esa verdaderamente tiene que ser la prioridad. Y trabaja y le alcanzan. No, Daniel. O esperamos las playas ahorita en carnaval. Esa es una burbuja, Daniel. Esa es una burbuja. Estamos llenos de burbuja. Porque esperamos las playas en carnaval. Si quiere esperamos el concierto Luis Miguel. Va a estar vacío. Esteban Trapielo dijo que eso estaba en riesgo. Bueno, eso es otra cosa, que esté en riesgo. Pero si esteban Trapielo lo dice eso, ¿eh? ¿Y quién está diciendo que no? Yo no estoy diciendo que no está en riesgo. Daniel, está diciendo ahorita en el concierto Luis Miguel. O sea, usted está contradiciendo a Esteban Trapielo que dijo que eso no iba. Para nada, en lo absoluto. No, no. No dijo que no iba. Que estaba en riesgo. Está en riesgo. Claro, pero usted lo está afirmando. Esperemos el concierto de Luis Miguel. Eso es lo que estoy diciendo. Pero si ya Esteban Trapielo dijo que estaba en riesgo. Yo no estoy diciendo que no está en riesgo. Yo no le estoy diciendo que no está en riesgo. ¿Cuántas personas van a ver el concierto Luis Miguel? ¿No se van a vender todas las entradas? Esa es una burbuja. Las playas, otra burbuja. Los conciertos aquí de Horacio Blanco desnudando a desorden público, otra burbuja. Estamos llenos de burbuja, hermano. Y si una burbuja aquí, una burbuja aquí, una burbuja aquí, una burbuja aquí. Tenemos la plata. ¿Y no serán los mismos que se rotan de lugar? No, no son los mismos que se rotan de lugar. ¿Cómo que no? No, son diferentes. Tenemos la plata, plata. Ay, el venezolano quiere disfrutar y va a disfrutar. Todos los días y a cada rato. Es que nadie está diciendo que no vaya a disfrutar. Estoy diciendo es que en este tipo de información, información y pasa la nota y la otra y el discurso y la narrativa y la política. Se nos va a llegar otra vez el 31 de diciembre de 2024 y otra vez tanto trabajar y no tengo nada. Y entonces otra vez desea que el 2025 sea un año mejor en lo económico. Y claro, y Estados Unidos otra vez vuelve y que sí, los vamos otra vez a sancionar, le vamos a quitar la 44, la 57, la 61. Y así se nos va pasando la vida, Daniel, deseando que el año que viene sea mejor. Claro, es que sé que tiene que ser. Si a usted le va excelente, muy bien el 2024, ¿qué va a querer para el 2025? Que se vaya mejor. A ver, entonces. Así usted tiene que pasar la vida. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Mira, el Departamento de Estados Unidos dice que las acciones de Maduro son inconsistentes con los acuerdos firmados en Barbados. Por lo que se dejará de renovar la licencia 44. Porque a ellos no les gustó, pocas. Sí, es que Estados Unidos de América obviamente se equivoca. Uno, no puede someter a otra nación a bloqueos y sanciones económicas. O sea, sí puede, pero no debería, ¿no? Porque Venezuela es libre, soberana e independiente. Y debemos tener, cada pueblo debe tener su propia autodeterminación. Yo no puedo estar de acuerdo con las sanciones de Estados Unidos de América. Ah, pero sí creo que Estados Unidos de América se autoengaña. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen que decir desde un principio. Queremos a María Corina. Queremos a María Corina Machado. Correcto. El acuerdo de Barbados. Pon ahí lo que tú quieras. Pero ponga habilitar a María Corina. Pero es a María Corina. Entonces, Estados Unidos de América se autoengaña. Es verdad, tienes razón. Allí tenía que especificar. Y listo. Mira, yo te doy la licencia, te doy esto. Que yo no estoy de acuerdo en ese chantaje. Yo no estoy de acuerdo en el chantaje. Pero lo que digo es que Estados Unidos tiene que ser transparente. Mira, yo quiero esa María. No, pues que puedes dame todo. Pero si no vas a María Corina Machado, tú estás siendo inconsistente. Entonces, Estados Unidos no puso las cartas. No fue claro. No puso las cartas sobre la mesa. No se quería dejar ver las medias. Sin embargo, se dejó ver hasta el forro completo. Entonces, ayer salían declaraciones que tienen hasta abril. Y era lo que yo decía en horas de la mañana. Hasta abril, por Dios. Pero, ¿por qué? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué tienen que venir ellos a decirnos hasta cuándo? ¿Y qué es lo que ellos quieren? Menos mal salió Jorge Rodríguez. Y habló duro como tiene que hablar. Como tiene que ser. A muchos no les gusta. Porque esa no es la política. Que la diplomacia. ¿Qué tal? Pero, ¿qué diplomacia puede haber ante unas personas que lo que quieren es inmiscuirse en el tema político del país? No puede haber diplomacia. No debe existir la diplomacia. Mandó a que se la barran el palto. Claro, pero es que hay cosas que le quedaban bien a Chávez. Hay cosas que no... ¿Pero es que no se trata de quién, Elisabú? Hay cosas que no le quedan bien a todo el mundo. Pero es que no se trata de quién, Elisabú. Hay cosas que le quedaban bien a Chávez. Sí, claro. Y que no le quedan bien a más nadie. Le quedan bien es a Chávez. Bueno, pero veamos y escuchemos a Jorge Rodríguez y que ustedes nos digan entonces. Pues, Jorge Rodríguez, no se vaya a asustar, Adrián. Déjelo, déjelo. No se asusten. Déjelo. Vamos a ver qué dice Jorge Rodríguez. Tienen hasta abril. Tienen hasta abril, dicen. Tienen hasta abril. Ahórrense el lapso, yanquis de mierda. Sin estar exacerbado ni nada. Busquemos el video. Con clase, hermano. Por Dios, Daniel. ¿Qué? O sea, es que tú puedes decirlo con clase. Ajá. Pero hay palabras que, Daniel, tú le echas perfume a eso que dice y sigue oliendo a eso que dijo. O sea, tú agarras el taconcito de Carolina Herrera, que es el perfume del momento. El taconcito de Carolina Herrera, usted le echa a eso que él dijo, al excremento. Usted le echa perfume a Carolina Herrera y va a seguir oliendo excremento. Sí, claro. Pongamos el video de Chávez. No, pero es que usted pide unos videos así por pedirle eso, es muy difícil. Daniel, los videos de Chávez están en cualquier lado. Ahorita le ponen cualquier video de Chávez. No, no. Ese video. Chávez también dijo lo mismo. No, no. Jorge Rodríguez dijo lo mismo de Chávez. O sea, no. O sea, como. O sea, tuvieron el mismo sentido. Está como el tema, no, que mi papá se llama igual que yo. ¿Cómo se llama tu papá? No, él se llama igual que yo. No, no, no. Yo me llamo igual que él. O sea, son temas muy distintos. ¿Tuvieron el mismo sentido? No, no, pero es que hay cosas que son inigualables. O sea, ¿a usted no le gustó que Jorge Rodríguez... No, 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 no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que... No, pero yo le estoy preguntando. Que es una inventiva de Chávez, pues. Aquí lo que hizo fue parafrasear, pero Chávez lo dijo al calor del pueblo, con dos millón, con un millón y pico de personas, en el marco de una campaña presidencial, con una avenida Bolívar repleta. O sea... Como nunca ha estado la avenida Bolívar. No es que no recuerdo si fue precisamente en la avenida Bolívar, pero donde haya sido. Lo dijo delante un poco gente. Aquí, aquí es en el Palacio Legislativo. Sí, sí, sí. Totalmente diferente. Ocupando la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿A quién se lo estabas diciendo? Yo no estoy diciendo que sea mejor, que sea peor. No, no estoy diciendo absolutamente nada. Estoy diciendo que son dos momentos muy distintos y dos posiciones totalmente distintas. Escuchemos a Chávez. Chávez. 32 horas. A partir de este momento, el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia, yanquis de mierda. Váyanse al carajo cien veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar. Lo cumbre es que cien veces, o sea, es como usted que haga un tobo de eso y se lo echa, o sea, usted haga un tobo de eso y se lo echa, o una vez, pero que se eche cien tobos de eso. No, no, ese, no, ese, no, ese, ese país era... Apoyo más la frase, el momento de Jorge Rodríguez. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? Que Chávez la terminó mejor. Es que, claro, lo que, es que, por ejemplo, es que yo lo entiendo, porque usted antes no era y ahorita sí es. No, ¿qué es? Es lógico, es lógico que no estuviera de acuerdo con eso que dijo Chávez, porque en ese momento usted no era. Estuve de acuerdo. Pero en este momento, si es, entonces en este momento usted lo disfruta más. No, no, no. Chávez la terminó mejor. ¿Usted antes era? ¿Cómo es eso? Ah, sí, arreglas. Pero estamos hablando de Chávez, Chávez. Miren, Carlos, cómo se ríe, miren, Carlos, cómo se ríe. Bueno, voy a... ¿Usted antes era chavista? 0-4-14-5-5-5-9-6-9-6. Estados Unidos ve a María Corina como la puerta para instaurar todas las políticas de dominación en nuestro país. Es que no es María Corina, es cualquier instrumento que ellos vean. Porque antes fue Guaidó, antes fue Ramos Alú. ¿Quién fue después de Ramos Alú? Caprilo y Capriles. O sea, todos ellos han sido. Claro. El tema está, Daniel, que Estados Unidos de América en su propia desesperación puede hasta intentar trabajar con Nicolás porque le interesa ponerle mano a nuestro petróleo. No importa quién sea, quién esté allí. Por eso ellos decidieron en su momento disminuir las sanciones, aminorar el bloqueo, porque ellos lo que necesitan es trabajar con nuestros recursos naturales. Indiferentemente a quien esté en el poder, sea el chavismo o sea la oposición. Entonces, al final yo creo que María Corina Machado puede ser algo desechable para Estados Unidos. Lo que pasa es que en estos momentos es lo que yo supongo Estados Unidos ve en María Corina Machado que cuenta con un cierto respaldo de la población venezolana y la ven como una candidata con opciones. Porque si ellos ven que hubiese otro candidato con opciones, no estuvieran empecinados en la habilitación de María Corina Machado. Si ellos vieran a Carrey con chance, si ellos vieran a Leocenis García con chance, si ellos vieran al Conde del Guácharo con chance, si ellos vieran a Delsa Solórzano con chance, si vieran a Enrique Capriles con chance, no le pararan pelotas a la habilitación o no de María Corina Machado. Están poniendo la carne en el asador porque ellos ven que María Corina es la única que tiene algún tipo de chance contra el presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 2024, en estas elecciones de este año. Eso es todo. Se acabó el debate. Se acabó el análisis. No, no, no es que se acabó. Es que no estuvieran tan empecinados con María Corina Machado. Porque además, pareciera que, es cierto, pareciera que es la única que podría tener algún tipo de chance. O usted ve otra persona que pudiera arrastrar 6 millones de votos para ganarle al presidente Nicolás Maduro ahorita en el 2024. No la dan. Hoy, 31 de enero, no existe otra persona que pueda aglutinar. Claro, al presidente Nicolás Maduro creo que le gana a Henry Falcón con 3 millones, 4 millones de votos. O sea, digo 6 millones por irme muy arriba, pero cuidado si con 5 millones no obtienes la presidencia en este año 2024. ¿Por qué le tienen tanto miedo a una mujer? Mídanse y más nada. Pero es que eso no debería ser así. Mídanse y más nada. Pero ¿por qué hay que medirse, por ejemplo, ante María Corina Machado cuando ha fallado tanto, cuando muchas de las personas hasta dicen que ni siquiera debería estar ahí donde está? Que debería ser castigada. Y yo encontraba ayer, y no viene el tema de Jorge Rodríguez y lo que dijo y cómo se expresó ante Estados Unidos, pero se lo enviaba a Adrián. No sé si ya lo tienes por ahí, Adrián. Un trabajo que hizo Venezuela News sobre todo lo que ha hecho María Corina, Elizabeth. Y yo decía, yo tengo que pasar este video más allá de que dure 4 minutos de la periodista Karen Méndez donde... Ex-BTV, creo. Ah, no, no, no sabía. Donde la periodista Karen Méndez explica la línea de tiempo de lo que ha hecho María Corina. Y yo vi el video y decía, Bueno, esto tengo que pasarlo yo mañana en el programa y que la gente vea y entienda el por qué María Corina Machado no puede ser candidata presidencial. Y ella lo decía allí. ¿Qué pasa si en Estados Unidos alguien se para y le dice a Rusia, a China, vengan y ustedes vengan para acá, para Estados Unidos? ¿Qué pasa? Esa persona va a poder ser candidata a presidente. No lo va a poder ser en ningún país del mundo. Donde tú pides una intervención para tu país, puedes ser candidata a presidente. Eso no puede pasar en ningún país del mundo. ¿Y por qué aquí en Venezuela siquiera hay personas que digan que sí? Estoy de acuerdo contigo. María Corina Machado está bien inhabilitada. El tema está, Daniel, que si es tan grave porque nunca ha ido detenida. Es eso, por eso le digo. Hay gente que dice que ni siquiera ahí tiene que estar. Claro, pero yo lo que digo es eso. O sea, si es tan grave que lo es, que lo es, es muy grave todo lo que ha hecho María Corina Machado a través del tiempo de pedir intervención extranjera. Daniel, es que la gente piensa que una intervención extranjera es que llegaron los marines, todo el mundo quieto, sí, listo. Daniel, eso sería catastrófico para nuestra nación que venga una potencia extranjera a venir porque aquí la gente tiene derecho a defenderse. Y eso generaría mucha tristeza y probablemente hasta enlutaría a muchísimas familias venezolanas. Entonces, decir así es llamar a un baño de sangre. Y eso es lo que ha hecho María Corina Machado. Pero también digo lo siguiente, si ha sido tan grave todo lo que ha dicho María Corina Machado, ¿cómo es que está libre? ¿Es suficiente entonces la inhabilitación política? Pasaba lo mismo con Guaidó. Que la gente decía también, ja, pero miren cómo anda Guaidó. Y se fue. Y a Guaidó lo acusaron de ladrón, de estafador, de mil millonarios, violó la constitución, se autoproclamó presidente de la república. Daniel y Guaidó no estuvo ni un solo día en Uribana, ni en el Dorado, ni en el Retén de Katia. En ese día no existe, pero ya no tuvo ni un ratico en ningún lado. Mira, este mensaje dice, yo lo único que estoy claro es que este sistema de gobierno fracasó. Hay que buscar un cambio político, son demasiados inoperantes. Necesitamos definitivamente un cambio. Lo tuvieron en el 2018. En el 2018 lo tuvieron. Hicieron el cambio, no lo hicieron. Porque pasa siempre lo mismo. ¿Ya cuántos han dicho que van para la presidencia? Tres, cuatro. Mucho. Y ni siquiera han empezado la carrera. Y ya tienen al Conde, ya tienen a Bertucci, ya tienen a Ecarri. ¿Qué cambio quieren? ¿Qué cambio quieren? Porque en el 2018 lo tuvieron, allí, papallistas. Y no hicieron, no pasaron, no lo hicieron. Tenemos el video de María Corina. Vean, analicen, quítense la venda de los ojos y miren la línea de tiempo. ¿Qué pasaría si algún dirigente político en Estados Unidos pidiera a Rusia, China o Corea del Norte que invadiera su país para derrocar al gobierno? ¿Iría a la cárcel por mínimo cinco años o incluso podría recibir una pena de muerte? En Francia, esa persona podría ir presa hasta por 30 años, en España entre 12 y 20 años, mientras que en Alemania podría recibir una condena de cadena perpetua. En Venezuela, este delito también está tipificado en la ley. María Corina Machado, una dirigente del ala más radical de la oposición venezolana, ha sido acusada de graves delitos contra la patria y esto la ha inhabilitado de ejercer cualquier cargo público. ¿Y por qué? se preguntarán algunos. ¿Realmente hay razones o esto es una jugada del gobierno para sacarla de la carrera presidencial? Veamos. En el año 2002, María Corina Machado firmó el conocido decreto Carmona con el que derogaron la constitución de Venezuela y disolvieron todos los poderes tras el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez. Así, pretendieron instalar un gobierno que nadie había elegido. Luego, participó en las siguientes acciones violentas para sacar al presidente Hugo Chávez del poder. Y como no lo lograba, pidió ayuda al expresidente George Bush que ya para ese momento estaba concentrado con las guerras en Afganistán Eira. En 2014, Machado lideró junto a Leopoldo López un plan violento llamado La Salida para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Este plan provocó la muerte de más de 40 venezolanos. Su nombre también aparece como una de las que solicitó a Estados Unidos imponer sanciones y un bloqueo económico y comercial contra Venezuela. que se apliquen más sanciones que no se van a levantar las sanciones sino que van a venir más. El objetivo, según explicaba, era sacar al presidente Nicolás Maduro del poder. Pero la realidad es que esto provocó pérdidas a la nación que superan los 600 mil millones de dólares además de serios daños en la vida de los venezolanos especialmente en la nutrición, en el sistema sanitario, educativo y en los servicios públicos. Este plan de asfixiar al país para forzar un cambio de régimen contribuyó a crear una gran crisis económica y generó una ola migratoria sin precedentes que ahora se reconoce hasta en documentos internos del Congreso de Estados Unidos. Pero además, María Corina Machado es recordada por ser una dirigente que en más de una ocasión pidió abiertamente la intervención militar de Estados Unidos, el país con el mayor número de agresiones a otras naciones. No van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. Y esa única amenaza que los hace ceder es la de ese, de la del uso de la fuerza internacional. ¿Estás tú pidiendo una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela? Yo te pregunto, como todos los venezolanos hoy, ¿cuántos muertos más hacen falta en Venezuela para detener los estragos, la catástrofe humanitaria que ocurre en mi país? En el año 2019, Machado también apoyó la instalación de un gobierno paralelo que tampoco fue electo por los venezolanos, sino que se intentó imponer cuando un político que casi nadie conocía se autoproclamó presidente en una plaza de la capital venezolana. Este plan permitió el despojo de activos de la nación que alcanzan los 30 mil millones de dólares, entre ellos la refinería Cirgo en Estados Unidos y las 31 toneladas de oro depositadas en un banco de Inglaterra. Además de esto, en plena atención con Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibo, esta dirigente se plegó a la postura del país vecino. Su propuesta era que los venezolanos no defendieran el reclamo sobre este territorio en un referéndum consultivo. Su argumento era que la soberanía no se consulta, sino que se defiende. Un planteamiento que abonaba a la estrategia de Estados Unidos y Reino Unido de provocar una confrontación bélica entre ambos países para que transnacionales como la ExxonMobil se apoderaran de ese territorio. Por todos estos hechos, cualquier dirigente en cualquier país del mundo estaría inhabilitado políticamente o incluso en prisión. Sin embargo, Estados Unidos y algunos gobiernos de la Unión Europea apoyan a esta dirigente y exigen a las autoridades venezolanas que se permita su participación en la próxima contienda electoral porque Venezuela, dicen, debe tener unas elecciones libres y justas. Lo que no explican es por qué exigen a Venezuela algo que en sus propios países sería inaceptable. Yo no sé si ella es chavista, si es hija, prima, hermana de Jorge Rodríguez de... ¿Cómo firma? Méndez. Ajá. De algún... de algún personaje del gobierno que firme Méndez. Simplemente informó. O sea, ustedes me van a decir a mí que una persona que ha hecho todo eso y que le faltó porque una de las peores cosas que ha hecho María Corina es sentarse en un parlamento en nombre de otro país. En Panamá. En Panamá específicamente. Siendo ella parlamentaria en Venezuela. De Venezuela. Y eso ni siquiera lo dijo allí. Entonces, ¿cómo de verdad ustedes me van a escribir a mí que una persona así, cámbienle el nombre si quieren, pueda ser al menos candidata? No, es inaceptable el historio. Es inaceptable que esto suceda. Y más inaceptable aún que quiera un país, si quieren le cambian el nombre también a Estados Unidos, venir a decirnos que si no es ella entonces vuelven otra vez las sanciones, que tenemos hasta tal día, hasta tal mes y que tenemos que hacerlo. ¿Qué más quieren? No de mí, sino de Venezuela. Fíjate, por acá también nos comentan, ¿no? Cuando quitaron las sanciones, o sea, que nos dieron estas concesiones para explotar hasta abril, según lo que dijo la embajada de Estados Unidos, que podía ser revertida, una persona me dice, ah, pero ¿y qué hemos hecho con esas concesiones? ¿Aumentaron los sueldos? El tema eléctrico y muchas otras cosas más. O sea, que con sanciones o con cierto aligeramiento de sanciones, el salario del venezolano sigue siendo 130 bolívares. Entonces, cuando ahorita sean las elecciones, salgan y voten en contra de ese salario, salgan y voten en contra de lo que está pasando con el sistema eléctrico nacional. Pero sin María Corina Machado. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? O sea, ¿por qué con una señora que ha hecho todo esto? Entonces aquí, todos los mensajes que llegan, ah, sí, porque es que Maduro tal, Maduro tal. Es que no estamos hablando de Maduro. Estamos hablando de María Corina y lo que quiere hacer Estados Unidos con y en Venezuela. es que Maduro ha hecho mucho mal y no debería ser ni candidato pero ¿por qué no va a ser candidato? Y ustedes no lo nombran o tienen miedo de decirlo. No, aquí lo estamos diciendo, Maduro y estamos leyendo el mensaje ese lo leímos tal cual como usted allí lo colocó. ¿Capriles no metió su habilitación? Sí, lo inhabilitaron igual que a María Corina. O sea, también le plancharon el flujo. correcto. ¿Y qué motivo le dieron a Capriles para inhabilitarlo? A la gente le da un motivo. Tiene que tenerle un motivo. Claro, lo que pasa es que aquí el tema de las inhabilitaciones políticas son muy complejas, Daniel. Y a la gente hay que devolverle la confianza. ¿Por qué? Porque yo sí digo, yo nunca entendí cómo a Leocenis García me tiene sin cuidado pero es un caso curioso. La Contraloría ¿quién inhabilita? A personas que hayan trabajado en la administración pública. O que tengan un cargo en la administración pública o tal. Leocenis García que yo sepa y fue inhabilitado por la Contraloría. Igual pasó hasta con la esposa del que ganó las elecciones en Varinas pero entonces luego apareció. O sea, el CNE no sabía que el gobernador de Varinas estaba inhabilitado políticamente. Ganó las elecciones y apareció un papel no es que tú lo que te quiero decir es que detrás de las inhabilitaciones también hay mucha desconfianza. Entonces por eso es que a la gente no le cabe en la mente el tema de las elecciones por cosas tan curiosas como que Leocenis García fue inhabilitado sin ser funcionario que apareció una inhabilitación política posterior a que un guaro ganó la gobernación luego la esposa que nunca había ocupado ningún cargo la inhabilita un tercer candidato también fue inhabilitado entonces tú dices no aquí lo inhabilitado es como un monopolio entonces la gente ese tipo de decisiones que son malas decisiones va generando cierta desconfianza en las instituciones. Aquí dicen que el perfil psicológico de María Corina es parecido al de Javier Milei. Primero esta persona es psiquiatra no es psiquiatra porque no lo sé entonces yo no puedo hablar de que fulano de tal tiene un perfil psicológico ¿Ahora le parece o no? No, no ¿No se le parecen las actitudes? No, no Es que no estudiabas Javier Milei a profundidad y no me va a dejar guiar por lo que me diga este Venezuela no sé qué aquí en Venezuela o sea por Dios o sea ¿Por qué eso lo han dicho? Porque yo tengo que no, yo no tiene que vivir en Argentina bien o al menos estudiar bien ver los noticieros argentinos los analistas los opiniones qué dicen los peronistas qué dicen los antiperonistas y si acaso después de todo eso de horas de días de investigación me puedo aventurar a decir algo del perfil psicológico Javier Milei y hablando con psicólogos y psiquiatras Pero buenos días Daniel nos dicen acá que ha sido reiterado lo de no apresar a personajes que según el gobierno han actuado muy mal y nos colocan de ejemplo a Guaidó a Rafael Ramírez a la fiscal a Julio Borges etcétera etcétera ellos son lo peor que existe y no ha pasado nada han dejado que se escape además además de eso 0414 555 9696 ante la inacción de una judicialización a propiciar porque ok Daniel está bien no los pongas presos a Guaidó pero no puedes salir del país o sea es que pareciera que es que tranquilo que yo te agarro en la bajadita y la justicia no puede ser yo te agarro en la bajadita de una vez hermano usted está en la colina está aquí en Santa Elena y está aquí arriba listo y te lo agarraron en la subida donde estés pero pareciera que la justicia y lo voy a volver a decir es tranquilo que yo te agarro o sea cuando tú sientas que te en la bajadita la justicia no puede ser así tú hablabas de Varinas colocabas ese ejemplo y el gobernador de Varinas ya asomó lo que viene en la oposición venezolana asomó lo que va a pasar en la oposición venezolana el gobernador de Varinas dijo ayer se debe evitar pisar el peine de la guarimba dijo Sergio Garrido ya pudimos vivir los años de enfrentamiento y solo dejaron personas muertas muchas familias separadas y otros que se fueron del país la única herramienta tiene que ser el voto dijo Sergio Garrido que además le dio un golpe en la mesa y dijo no nos vamos a parar por María Corina Machado escogeremos entre todos un nuevo candidato es que a nadie de los líderes de oposición le conviene que sea María Corina Machado eso es un tema eso es culpa de la propia María Corina Machado y de los asesores de María Corina Machado que ya creyó que sola iba a llegar y no Daniel hasta Danaerys Targaryen tuvo que hacer diferentes alianzas para poder llegar y montarse en el trono de hierro Daniel estoy hablando de Game of Thrones de Juego de Tronos o sea por lo que le quiero decir que política me acordé que a Osvaldo Guillén le dijeron que era el rompecadenas por Danaerys Targaryen pero hasta Danaerys Targaryen tiene que ser aliado y María Corina Machado en su egocentrismo creyó que iba a llegar iba a llegar sola Daniel que ya los adecos yo no necesito a los adecos que primera justicia yo no necesito que el otro tampoco y trató a todo el mundo como como la nada y entonces ahora que llega el momento que pudieran todas esas fuerzas vivas de la oposición unirse en torno a la persona que tiene mayor aceptación de la ciudadanía de la oposición en Venezuela porque es innegable que alguien me venga a decir a mi que hoy 31 de enero la que aglomera una mayor cantidad de personas de oposición en Venezuela es María Corina Machado lo es pero los líderes políticos de otras organizaciones que son necesarias para obtener un triunfo como en cualquier país del mundo como en cualquier elección del mundo le dan la espalda a María Corina Machado ¿por qué? porque María Corina Machado se ha encargado en todos estos años en ella darle la espalda a los demás la gente dice que la justicia es ciega pero aquí en Venezuela necesitamos misión milagro para la justicia porque está pasada de ciega la pausa en Noticias Barquisimeto al regreso mucho más porque ya hay hasta anuncios para realizar el cronograma electoral y y y y y y y y y señores, esto es Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM abro este bloque con este mensaje dice, buenos días buen análisis estoy de acuerdo con la independencia de los estados respeto a las constituciones se rechaza la injerencia de potencias o bloques basados en su poder en armas tecnológicas de destrucción masiva ahora vamos a nuestro país también el gobierno actual tiene más de 20 años nuestra carta magna dice que todo venezolano tiene derecho a un salario integral que les permita vivir, los servicios públicos agua, luz aseo, salud, esto no, no lo hay y no te puedes excusar en sanciones después de 10 años, esto lo dice Antonio Antonio y es lo que nosotros acá hablamos y decimos todos los días lamentablemente aquí todos los días tenemos que hablar del servicio eléctrico nacional lamentablemente aquí todos los días tenemos que hablar de el servicio que no se hace del aseo por decir un ejemplo el que no te llegue el agua que no te llegue el agua que tengas que pagar cisternas que tu salario sea 130 bolívares todos los días lo decimos que pases por una calle no tienen un mejor vocero del salario que él y Saúl que no lo hay, no existe en Venezuela que pases por una avenida y y esté llena de huecos por ejemplo y digo avenidas sin meterme barrio adentro que de verdad Daniel yo no veo en el corto y mediano plazo me atrevo a decir una solución a las calles de los barrios pues de las comunidades vulnerables no lo veo Daniel si cuesta para que tapen un hueco en una avenida que se podrá decir de Lujano de la Carusieña de Carorita de San Francisco del tostado el manteco que está ahí en pleno centro que va todo el mundo cuánto impuesto recoge el manteco Daniel cuántos asiáticos ciudadanos de origen árabe colombianos venezolanos hay una gran variedad de comercio vivo los intentos están esperando que Hidrolar haga el trabajo para poder ellos llegar y tapar eso es lo que esperan bueno no voy a decir lo que lo que realmente espero pero es un tema Daniel complejo porque uno dice ok seguimos 50 años más y va a seguir 50 años con las sanciones y el bloqueo que es criminal pero Estados Unidos no nos va a levantar la bota Daniel el tema es tenemos las herramientas para superar este bloqueo por parte de Estados Unidos porque si que Rusia que China que tal pero no hemos podido Daniel la pregunta es vamos a poder o yo tengo 36 años y voy a llegar a 60 años y y no van a haber condiciones favorables para para progresar por mi profesión por mis estudios por mi inteligencia por mi trabajo tal porque así como uno miles millones de venezolanos que le echan un camión no ven resultados y por eso se han tenido que ir del país que muchos han fracasado afuera pero se atrevieron y abrí este corte con ese mensaje porque bueno muchos han dicho que el gobierno que ustedes no dicen nada son nuevos en noticias barquisimeto están llegando hoy a noticias barquisimeto bienvenido bienvenido bienvenidas sean todos a noticias barquisimeto todos los días hablamos de cada uno de los problemas todos los días hacemos el llamado a las autoridades ayer hicimos el llamado por ejemplo a Corpolect y me escribieron llegó la Divina Pastora y no se fue la luz entonces hoy le vamos a avisar nuevamente a Corpolect donde va a estar la Divina Pastora y así andamos y así vamos y el hueco y el agua y tal y lo otro si el Isaúl echará pico y pala de seguro muchas cosas estuviesen ya al menos tapada no hoy Daniel mañana lo que diga el pueblo no me imagines si me quieren echando pico y pala bueno pico y pala tendremos que echar pero es que el tema Daniel por ejemplo hay otro tema gravísimo del que el poco se habla Daniel la gran cantidad de incendios de vegetación que es vegetación con desechos sólidos es decir con basura y uno se pregunta son vecinos inescrupulosos muy probablemente o son instituciones que tienen que limpiar un terreno y encuentran la facilidad de meterle candela a eso porque Daniel a mi no toma no que la sequía no que por combustión espontánea no que seguro dejaron un vidrio y el sol vino si puede ser pero todos en la misma época ah que casualidad que queda como parejito el monte después o me van a decirme ustedes que al lado de corpolara ahí en frente al parque del este ahí en patarata en la libertador con bracamonte fue por combustión espontánea que en estos días eso agarró candela pasa ahorita para que como tú veas Daniel tú pasa ahorita mire parejito pero a costilla de qué de los pulmones de todos los vecinos y de bronquites asmáticos etcétera de toda una comunidad ayer en las torres del Cizal por la urbanización del Cizal también quema de monte en Caudares en Villa Esperanza en Aguaviva en la Redoma en la Ucla aquí en Barquisimeto por los lados del Toro por Duaca entonces uno ve y empieza a ver y es una cantidad de incendios por todos lados Daniel y a mí me gustaría saber si son vecinos inescrupulosos porque entonces estamos llenos de gente inescrupulosa Daniel uno tiene que ver entonces con quien vive al lado de la casa de uno o personas que tienen dentro de sus competencias institucionales podar ciertas áreas y encuentran la facilidad de meterle candela con gasolina y un fósforo no cuesta nada pero estamos dañándole la salud a las personas porque yo he visto como los encargados de las carreteras de por ejemplo de zonas como la de Simón Plana Palavecino Barquisimeto le meten candela a las vías para no cortar el monte no sé si en el estadio metropolitano le metieron candela al monte o si fue con machete mira que dicen así como muestran los videos de Chávez María Corina muestran este que es una realidad el de la ambulancia en el hospital eso es viejo ¿no? eso es viejísimo eso es demasiado viejo lo pasamos aquí por supuesto que aquí lo pasamos pero este video lo pasamos aquí por eso le digo le digo a todos los que están escribiéndonos bienvenidos a Noticias Barquisimeto llegaron donde tenían que llegar para estar informados como es este video nosotros lo pasamos hace años yo creo que hace como dos años hace años hermano pasamos este video Noticias Barquisimeto que hablaba el gobernador por cierto del video y decía el gobernador que efectivamente pasó en pandemia donde se ve que es un volteo que está en el hospital llevando trasladando una persona hasta el mismo gobernador habló del video porque el video es muy viejo y aquí nosotros lo pasamos y a mí me han mandado como cuatro o cinco personas y a todos les digo lo mismo ese video es viejísimo sí claro y nadie está diciendo que no pasó pasó y pasa y lo hemos denunciado cuántas veces no hemos hablado nosotros de eso fíjate este mensaje para volver a caer en el tema de la política este mensaje dice ahora la asamblea nacional va a proponer fecha para las elecciones eso va a traer más confrontación cuando todos sabemos que esto debería ser competencia del CNE simplemente van a realizar y a proponer un cronograma electoral más allá de que ellos lo digan el CNE tiene la última palabra ya tienen también el visto bueno la bendición del presidente de la república Nicolás Maduro Moros que dijo que está bien que hagan eso de inmediato si ellos van a proponer este cronograma electoral Elisaúl esas elecciones son en este primer semestre hermano de una vez no creo eso va a ser calientico ¿sabes? no, no creo no creo ¿cómo va a ser un cronograma electoral en febrero para diciembre? no existe ya hicieron el llamado si tenemos el video Jorge Rodríguez llamando a todas las fuerzas vivas del país involucradas en o para las elecciones para entonces tener el cronograma electoral de las próximas elecciones en nuestro país hoy va hacia la iglesia de San Vicente dicen acá la divina pastora y que bueno si le han quitado el suministro eléctrico muchos han dicho que no por ejemplo ahí está Osvaldo Majano viste que no se va a dar la electricidad elecciones apareció el licenciado Sierra González muy buenos días licenciado bienvenido a Noticias Barquesimeto buenos días bendito día muchachos amén 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 bendita jornada para ustedes para todos los trabajadores de la corporación y para los fieles oyentes televidentes de este programa y de Somos Televisión que gracias al Señor cada día se consolida más en la región y bueno este año un año de los tantos complicados que hemos vivido en Venezuela en los últimos tiempos y no es por el anuncio de posibles elecciones que estamos llamando nosotros eventualmente llamamos cuando ustedes lo piden y a veces cuando no lo piden también como el caso de hoy no me pidieron que llamara pero llamé bienvenido lo amerita la ocasión porque además podríamos decir que hoy 31 de enero puede ser un balance de lo que ha pasado en el mes de enero de 2024 por parte suya y bueno que nos avisora por ejemplo el mes de febrero en materia política económica y social complicado el panorama muy complicado juego trancado yo yo siento que se puede repetir el escenario del 2018 tengo la la presunción por las cosas que se han dicho que se están haciendo y que se están anunciando de que pueda haber un al final un un llamado de abstención de un sector político sobre todo el más radical más aún cuando por cierto pedían elecciones desde hace varios meses están pidiendo fecha para las presidenciales y todo parece indicar que la próxima semana la asamblea nacional pudiera discutir algún programa para someterlo a consideración del CNE y que el CNE apruebe lo que tenga que aprobar y realizar elecciones que también algo nos indica que serían presidenciales con gobernadores y alcaldes es decir una media elección eso es lo que ha pedido desde hace tiempo la oposición fecha electoral ahora que la asoman la posibilidad comienzan a chillar ¿por qué? porque en la petición pareciera que hay un condicionante ya no es solamente anunciar fecha sino con quién tiene que ser esa elección y eso es lo más complicado y allí también entonces se parece mucho a lo que es el 2018 todo lo indica falta Henry Falcón porque Tabertuch Tabertuch apareció tenía seis años casi que fuera del panorama la gente la gente se contentó porque dijeron bueno viene sopa parejo en la campaña pero Henry Falcón va a aparecer y es el que van a atacar por eso es que nadie se ha asomado porque hay muchos que aspiran pero están esperando que las aguas se calmen un poco para asomar esa aspiración llámese Manuel Rosales llámese quien se llame pero va a aparecer un Henry Falcón que va a tener que aguantar la pela pero aguantar la pela ¿por qué? bueno porque lo van a llamar a la cara traidor que negoció con el gobierno etcétera y eso va a apartar a mucha gente de la vida electoral ejemplo Leocenis García ya está siendo llamado de esa manera ahora la pregunta es la siguiente ¿a qué fue María Corina Machado al TCJ? a cumplir obligada un requisito de los acuerdos de Barbados tienes que ir al TCJ porque eso se acordó en esa mesa de discusión política donde hay factores internos y externos tienes que ir al TCJ pero el acuerdo de Barbados establece claramente que para poder optar a una posible habilitación tenías que ir a la instancia jurídica que es el TCJ ella fue última hora y todos los analistas o muchos analistas han afirmado que fue obligada por una llamada del exterior pero el acuerdo de Barbados también establece claramente que no solamente había que ir al TCJ sino que había que aceptar la decisión del TCJ y además dice el acuerdo de Barbados que no puedes desconocer la decisión y no puedes atacar las instituciones del Estado por una decisión adversa ahí están violando los acuerdos de Barbados claramente si tú lees los acuerdos de Barbados podrás confirmar que alguien lo está violando y lo ha mostrado el mismo gobierno no personalizó a nadie ese acuerdo lo ha ido mostrando el mismo gobierno es público por eso y ellos han dicho bueno pero es que aquí está aquí está miren leanlo véanlo es público y notorio ahora bien qué va a pasar en la oposición con el tema candidatural y el tema María Corina porque muchos dicen bueno pero si el gobierno está tan seguro de que va a ganar la elección ¿por qué no deja que se inscriba María Corina? bueno eso es un planteamiento que tiene lógica la otra lógica es si la oposición está tan segura de que es mayoría de que este gobierno es muy malo y de que pueden ganar ¿por qué no presentan otra opción? cualquiera le puede ganar ahora el problema va a estar en el cualquiera porque una cosa es nosotros dijimos hace tiempo que María Corina es la sustituto de Guaidó eso está clarito tiene la oposición de Estados Unidos tiene la chequera hay una vocería internacional de expresidentes y de sectores políticos que dicen que tiene que ser ella ya no solamente quieren imponer una fecha electoral sino que ahora quieren imponer quién es la persona que debe optar a esa contienda electoral son condicionantes un poquito peligrosos y absurdos entonces por ejemplo no es lo mismo que María Corina o un liderazgo que tiene hoy porque ella lidera el descontento más que por lo que ella es porque yo conozco mucha gente que dice a mí no me gusta María Corina y nunca me ha gustado pero si es para sacar a Maduro voto por ella fíjate que no es un liderazgo consolidado sino que es a través de ella voto en contra del gobierno que es muy diferente eso es muy diferente ahora una cosa es que ella aprovechando ese liderazgo y esa digamos aceptación de un sector político internacional una cosa es que ella diga bueno entonces si no soy yo es perenceja como coloquialmente decimos cuando es una persona desconocida sutanita si perenceja la gente va a decir bueno un tipo ya va por qué perenceja y otra cosa es que por ejemplo María Corina Machado diga mañana bueno listo el candidato Manuel Rosales pero es que licenciado por ejemplo aquí nos mandaban esta información que también Noticias Barquisimeto la puso ese mismo día María Corina Machado abro comillas no puede haber elecciones sin mí bueno cierro comillas usted cree que tras esas declaraciones ella le va a ceder o traspasar su capital político a otra persona Manuel Rosales o quien sea claro pero si ella está diciendo que no puede haber elecciones sin ella bueno María Corina ha dicho cosas hoy y al otro día ha hecho lo contrario María Corina y todavía la gente dice que María Corina es la más coherente de todas imagínese cómo son los demás no 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 María Corina ha tenido que recular ella dijo no voy al TCJ y tuvo que ir y al ir reconoció es verdad hacerle más reciente bueno porque esa es la política es decir María Corina es política y los políticos tienen doble discurso van según cómo está soplando el viento y cómo está la temperatura yo no estoy de acuerdo que tengan doble discurso es otra cosa tienen triple discurso cuádruple discurso bueno porque va según la situación país según la como vaya viéndola como va viviendo vamos viendo entonces no voy al TCJ fue entonces el tema está el tema está en si la oposición política racional la que se supone que no va a cometer los mismos errores es capaz de tomar una decisión en consenso donde esté ella y si ella va a formar parte del consenso donde no va a ser ella el congreso de los Estados Unidos acaba de admitir públicamente que las sanciones a Venezuela no surtieron efecto y lo que provocó fue deterioro de la calidad de vida del venezolano y un masivo proceso migratorio triste doloroso para el país porque son con nacionales que por circunstancias provocadas se tuvieron que ir del país entonces vamos camino a esa repetición de escenario y si se repite ese escenario va a pasar lo mismo seguirá maduro el presidente el país se deteriora y todo sigue igual entonces la pregunta está quien va a dar un primer paso quien se va a atrever en la política con cierto liderazgo ya Garrido lo hizo Garrido claro Garrido acaba de adelantar un sil y lo está diciendo un gobernador de Varina que recibió el apoyo de todos ellos por cierto así que no lo van a poder llamar a la crán a Garrido no lo van a poder decir que es un alacrán es una voz calificada por ellos porque lo pusieron ellos entonces el resultado va a ser y porque pusiste esa alacrán porque la batalla de Varina fue una batalla épica como lo manejaron ellos todos en Varina Varina es Venezuela y pum a Garrido y yo les decía a ustedes esa jugada le salió en el gobierno en aquel entonces porque el gobierno no tenía problemas en entregar Varina si entregó Zulia no perdió Zulia cuál es el problema de perder Varina pero la oposición cayó en la trampa y fueron al proceso electoral para conquistar Varina la tierra de Chávez y resulta que Garú opositó y no ha pasado nada entonces ahora ese que recibió el mandato y el apoyo de todos ellos suelta este misil ahora va a tener que aguantar la pela pero pero dijo su verdad dijo una gran verdad epa un momentico ya va se va a trancar el juego entonces quién va a dar ese primer paso porque si María Corina fuera magnánima de verdad pensar en el país y no en ella pudiera pudiera ya estar liderando una conjunción de fuerzas políticas para decir bueno señores vamos a hacer una encuesta vamos a ver quién es el candidato que esté habilitado pero no lo va a hacer le va a costar hacerlo porque siente que estaría entregando un liderazgo que ojo ojo es producto de las circunstancias país que ellos mismos han ayudado a provocar porque no podemos tampoco decir vamos a olvidar el pasado reciente del tema de sanciones porque que buscaban las sanciones apretar que votar el país asfixiarlo económicamente para buscar un quiebre un cambio y no lo han logrado al contrario han hecho que Maduro se atornille y lo hemos dicho acá licenciado y el ejemplo más cerca que tenemos es Cuba por ejemplo más de 60 años con un bloqueo y ahí están mandando la misma tendencia es decir que las sanciones y el bloqueo y la presión internacional no es garantía de un cambio en el poder ejecutivo de un país confirmado eso está comprobado sí pero Daniel solo una invasión solo una invasión provoca un cambio pero al final el país queda sumido en la miseria claro Estados Unidos dice no ha pasado nada y ese país no surge y tenemos un montón de ejemplos ahora ¿por qué asfixiar y sancionar a un país? porque si el modelo socialista que nunca ha existido en Venezuela por cierto que no se ha podido instaurar si ese modelo es tan malo ¿para qué lo bloquea? deja que el mismo muera deja que el mismo fracase y listo no no vamos a bloquearlo vamos a sancionarlo vamos a asfixiarlo para decir te fijas ese modelo es malo ¿cuál modelo? si no dejaste que porque a nosotros no se nos puede olvidar la Venezuela de Chávez Cadiz y Rampacupo eso pasó en Venezuela claro pero no por eso quiere decir que haya sido algo bueno porque para mí fue una mala decisión bueno yo no sé si fue una mala decisión pero aquí había una situación económica totalmente diferente porque tú viajabas y ganabas 5 mil dólares está bien pero no se pensó en las vacas flacas por lo tanto para mí es una mala decisión bueno está bien pero eso pasó bien o mal mala decisión eso sucedió en Venezuela donde el venezolano viajaba y regresaba con plata y el mundo no entendía eso y dice bueno ¿cómo es esto? de que esta gente le dan 5 mil dólares para que salga viajada y regresa con plata eso pasó en Venezuela con Chávez eso pasó entonces el pañarraje ¿qué pasó aquí? ah bueno ahora luego comenzó el tema de el decreto Obama las sanciones y todo lo demás la historia que ha atornillado al gobierno entonces en este momento la encrucijada para la oposición bueno es algo bien complicado porque entiendo que la próxima semana comienza a haber ya a otearse una elección presidencial que cuidado si no es antes del primer en este semestre cuidado y no van a poder objetar porque la están pidiendo están pidiendo elecciones están pidiendo fecha electoral ahora bien este cronograma electoral que pidió Jorge Rodríguez presidente de la asamblea nacional diputado de la asamblea habló de que lo va a construir junto a los precandidatos presidenciales o sea todos los sectores políticos los sectores políticos claro pero puede ser que el verdadero candidato presidencial ni se aparezca en esa porque es muy es muy pronto muy pronto correcto y quién es el verdadero candidato pero bueno ya va no digo pero el que en verdad vaya a liderar las encuestas faltando poco lo que quiere decir Elisaúl por ejemplo Manuel Rosales no se vaya a sentar en la asamblea nacional porque todavía no sabe si es precandidato es que precandidato es una figura que no existe pero puede no oficial pero puede pero puede ir un representante de un nuevo tiempo en nombre de él pero claro ahí dice que se van a sentar con los precandidatos presidenciales con los que hay hasta ahora por eso pero es que no va a llegar a parecer Bertucci el conde pero es que el licenciado yo puedo hoy yo puedo decir aquí en el licenciado que Elisaúl se quera yo soy precandidato presidencial que es eso ya va María Bolívar puede volver a aparecer y decir que ella es precandidata presidencial claro Manuel Rosales a lo mejor no va a esta reunión eso no quiere decir que no vaya a ser candidato exacto eso me refiero tiene que ser con los partidos políticos eso es una discusión política de los que quieren ir a elecciones de los que no piden sanciones y de los que no reconocen a la asamblea nacional del 2015 que está vigente que por cierto está ahí vigente un país que tiene una asamblea nacional gobernada del exterior no se nos olvide eso cosas absurdas ¿no? ahora no quiere decir que lo que se va a discutir es la fecha se va a discutir el ente político un posible cronograma para que el CNE lo discute y lo decida para ver la viabilidad técnica ahí sale una propuesta no una decisión se va a proponer con voceros del sector político o de los sectores políticos pero usted cree que el CNE va a rechazar eso eso iba licenciado lo que salga de ahí eso va a ser no sé bueno pues es que no va a salir una fecha va a salir un posible cronograma que la asamblea nacional como ente político está en su legítima este capacidad de hacerlo generalmente lo puede hacer la asamblea nacional no va a anunciar la fecha de las elecciones no va a anunciar la fecha de las elecciones eso lo va a hacer el CNE pero la asamblea puede recomendarle al CNE un cronograma ¿por qué no? sí claro por supuesto bueno eso es lo que va a pasar una recomendación y el CNE dice si esta si esta no esto puede ser y punto pero además lo que sí está claro y uno intuye Daniel Elisaúl muchacho es que la fecha de la elección presidencial no va a ser en diciembre va a ser mucho antes es lo que uno intuye presume sospecha huele en el horizonte yo creo yo creo que van a haber dos elementos clave para uno saber cuándo va a ser la la elección presidencial cuando haya aumento de salario no lo sé y cuando los problemas eléctricos disminuyen te imaginas te imaginas que María Corina de resto enfrentar unas elecciones con 130 bolívares de salario y apagones todos los días sin luz a mi me parece no muy favorable ir a elecciones con esas condiciones 2018 elisaúl que ganó maduro ahora mucha gente dice no fue que ganó maduro fue que perdió la oposición y ese es el dilema porque a veces a veces a veces tú ganas por forfe el equipo a lo mejor no es muy bueno pero si no te presentas y van los equipitos que no están rankeados ganan entonces a veces ganas por forfe no se nos olvide eso y aquí hay una oposición especialista en dar forfe pero por eso te digo el 2018 ahora imagínate tú que mañana María Corina anuncie que su candidato presidencial va a ser Juan Pablo Guarita primero tiene que estar habilitado pero usted lo dice como un ejemplo o porque eso puede ser porque salió en un video con ella y porque no puede ser no no pero le pregunto que quiere usted si lo está diciendo por un ejemplo por decir un nombre o o usted cree que por ahí puede ir lo nombré y dije por ejemplo ahora el que está escuchando ese no fue el que apareció en una plaza de toros rascados no sé Juan Pablo Guarita Juan Pablo Guarita el que ganó la gobernación de Zulia y le entregó claro pero como confía uno en una persona que ganó unas elecciones y regaló esa broma bueno le dio la espalda a los Zulianos igual y no nosotros programó pues Juanipa no violó la constitución lo que hizo fue que listo no voy para allá y a ti te asombra los ejemplos de políticos en Venezuela de cosas que han hecho en Venezuela el país de lo absurdo cualquier cosa puede pasar yo acabo de poner un ejemplo y yo me imagino que a usted le llamó la atención este ejemplo si claro hablando no no porque además en la imagen de apoyo que estaban pasando de María Corina Machado fue en el su discurso y estaba Juan Pablo Ganipa justo detrás de ella hace algunos días miren lo siguiente no pero ahí estaba también escuchen miren los últimos eventos de María Corina de calle y en ruedas de prensa en fin poca gente no ese no es el asunto que voy a tocar fíjense como Juan Pablo Ganipa ha asumido una hay un rol estelar por encima de otro ha estado ahí al lado de María Corina por encima es en Real Vilares por ejemplo por encima de mucho ha puesto ahí ha aparecido en primera fila Juan Pablo Ganipa eso a mí me causa cierta sospecha usted habrá detectado ese detalle no no de verdad que no lo que sí vi es que se grabaron un video y Juanipa le decía María Corina María Corina pero hasta ahí pues claro y ese último selfie habla del Zulia y para mí el mensaje fue a Manuel Rosales licenciado disculpe en pantalla para nuestros televidentes está a su lado izquierdo ese es Juan Pablo Guanipa está María Corina Machado está una señora de cabello rubio y justo ahí abajito está Juan Pablo Guanipa Juan Pablo Guanipa no es de 20 Venezuela no es de 20 Venezuela no 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 claro me asustó pero para la gente que está quizás diciendo bueno pero quién es Juan Pablo Guanipa es ese que está ahí en la pantalla en este momento un rol estelar ahora el último selfie con Juan Pablo el mensaje fue directo para Manuel Rosales claro porque hablaron del Zulia claro como queriendo decir aquí usted tengo este pupilo si no te alinea va para allá es así es un mensaje política no es nada casual ahí no hay ingenuidad de ningún tipo ahora bien licenciado es inevitable que ante la ausencia por así decirlo como en efecto va a ser que María Coina Machado no va a poder participar en el 2024 en estas elecciones porque está inhabilitada y al no haber todavía un candidato que se vislumbre debo hacerlo porque está en el imaginario y hablar de elecciones sin hablar de la posible candidatura de Lorenzo Mendoza yo sabía por eso me adorné por eso me adorné bastante y por eso le di una introducción es inevitable hablar de Lorenzo Mendoza pero cada año se habla menos bueno no lo sé Daniel pero está en el imaginario de la gente una pregunta muchacho ¿a quién sorprendió la sentencia firme del TCJ sobre la ratificación de la inhabilitación de María Corina? no a nadie tanto así que no sorprendió a nadie que no pasó nada correcto convocó a un agente y fíjate que se supone que eso tenía que haber sido un acto de masa de los más descomunados de los últimos tiempos y no hubo no pasó eso es decir ya la gente sabía y suponía que no la iban a visitar y pasó aquí en la Divina Pastora licenciado yo no vi que le hayan prestado una magnánime atención a alguien que supuestamente sacó millones de votos en una primaria lo que pasa es que los políticos aprovechan la presencia de la masa para la foto y decir toda esta gente me apoya eso pasa en conciertos y en juegos de pelotas ajá pero Lorenzo Mendoza licenciado no hay vida tampoco esta vez no yo creo que ya él tuvo un momento estelar y creo que ya puso por encima de su aspiración política los intereses económicos pero ahora que ahora que ellos están más internacionalizados puede correr riesgos no aquí en Venezuela ¿quién? o sea Lorenzo Mendoza y la Polar pues ¿correr riesgos en qué sentido? bueno de poner su nombre como una figura política más allá de una figura empresarial responsable de una corporación acuérdate que la zona de confort es algo muy peligroso para el ser humano sobre todo para los políticos ¿ha tenido problemas en los últimos años la Polar para funcionar en Venezuela? no ninguno entonces ¿para qué va a cambiar esa nomenclatura? licenciado pero es que el que quiere quiere más bueno a mí me dan ahorita un billete de 100 dólares y yo voy a querer que me den dos y eso está pasando con la Polar siempre se le están dando uno claro pero está bien pero tú quieres dos billetes de 100 y cuando consigan los dos billetes de 100 y se van a vender un tercero tampoco me cae mal cada día vende más bueno por eso bueno ¿y qué es lo que quiere un empresario esto? licenciado pero es que es normal cuando ya tú tienes el poder económico ¿qué buscas ahora? el poder político eso es normal depende no eso es eso es teoría pura de lo que son las ciencias políticas no depende ya va ya va tú tienes el poder político a través de alguien y los empresarios lo han tenido pero es que se cansaron yo me acuerdo una época Eduardo Gómez y Gala necesitaba meterse en la política bueno no pero se dieron cuenta que a través del poder económico no estaban consiguiendo lo que ellos querían y tuvieron que empresarios involucrarse en el poder político caso Eduardo Gómez y Gala y le puedo decir otros nombres más de personas que no necesitaban meterse en la política y se vieron motivados a hacerlo por una coyuntura involucrarse en el rol político sin tener el poder político que es diferente eso era lo normal en Venezuela los empresarios toda la vida en Venezuela han jugado al poder político claro bueno solamente que ha habido casos donde dicen bueno ya va ya no voy a hablar un político ahora voy con un empresario caso Carmona correcto caso Carmona ahí está esta es nuestra figura entonces y Eduardo Gómez y Gala no tuvo el poder político no no pero fue se lanzó a diputado él mismo asumió un rol político y creo que fue candidato a la gobernación lo que se que perdió y le fue mal bueno exacto pero pero buscó lo buscó necesitabas a Eduardo Gómez y Gala gobernador de Lara no para nada lo que lo podía generar pérdida pero sin embargo entendió que necesitaba para sus intereses económicos ese poder necesitaba el poder político bueno y no y no y no y no y no coronó exactamente es así es así ahora pregunto está tan mal la polar como para que su presidente dé un paso al frente y diga ahora voy por el poder político porque estamos mal económicamente y desde el poder político recupero eso pero siempre se puede estar mejor claro económicamente como empresario está mejor resolvió el problema de la deuda y de ahí para adelante no escuchamos más a un Lorenzo Mendoza como aspirante se te olvidó ese capítulo si claro pero es que yo veo que están en todos lados ahorita no entiendo o sea pan 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 y tan tan a nivel internacional toda la vida toda la vida si si pero no está más con la presencia de muchos venezolanos los que emigraron me parece que han fortalecido la presencia en esos países porque es un mercado que es un mercado que tú no puedes entregártelo a otros y si tú tienes 300.000 venezolanos en Miami tienes que meter a la que le harían para ir todos los productos de la polar eso es lógico a eso me refiero ya ellos están mucho más expandidos también afuera entonces pregunto ¿para qué necesita Lorenzo Mendoza ser candidato presidencial? para expandirse a China para expandirse a Rusia para que la INAPAN llegue a África no sé la gente los empresarios no piensan como uno eso es uno yo trabajo para comprarme la casita y si me alcanza me compro un carrito y llevo a mi novia para ti una comea eso es uno que piensa así pero los empresarios lo que piensan es expandirse expandirse y expandirse necesitó Lorenzo Mendoza ser presidente para expandirse pregunto no no entonces 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 no chance no chance resolvieron un problema y el gobierno se los resolvió ¿qué es lo que tú quieres esto? 5 mil millones ¿te acuerdas aquel cheque de 5 mil millones de dólares? pero ¿quién se los dio? el Estado imagínese si ellos controlaran el Estado a lo mejor no fueran 5 mil a lo mejor fueran 20 mil millones bueno a eso me refiero bueno pero aspiraban eso y se resolvió el problema y dijeron ya está ahí no hay más no hay más chance candidatural ya está esa es la ecuación simple el problema es que no es lo mismo gobernar las empresas desde el penjau irte los viernes a Bahamas a las Bermudis y regresar el lunes a estar en Miraflores cerca del 23 de enero no no pero es que lo cumbre lo cumbre es que no se va a las Bahamas licenciado se viene a la Antonio Herrera Gutiérrez a ver la final de Cardenales Tiburones bueno listo y disfruta del país usted no vio cuando fue al monumental Simón Bolívar de Caracas en la serie del Caribe del año ese hombre fue él un rockstar un rockstar Lorenzo Mendoza en el monumental de Caracas o sea le inauguraron el monumental de Caracas para que Lorenzo Mendoza se lo vacilara junto a la afición ajá ¿y por qué no se lanza? ¿ah? ¿por qué no se lanza? no, no yo lo estoy poniendo sobre la mesa de que es inevitable hablar de elecciones presidenciales y no salga el nombre Lorenzo Mendoza ¿por qué no se lanza? pregunto no, no se lanza por eso mismo porque cuida su patrimonio ah pues está cuidando el patrimonio bueno entonces quiere decir que no es valiente ¿no? no porque a lo mejor él quisiera no, no, no a lo mejor él quisiera es un tema de intereses yo no creo que Lorenzo si yo a Lorenzo Mendoza me lo encuentro en el sofá de su casa y estamos echando cuento yo le pregunto pero más es si tú que no quisieras ser presidente de la república ah, me puede decir no, es que yo tengo que cuidar la polar tengo que cuidar mis intereses ok, eso él lo puede decir pero Lorenzo dime tú si no te gustaría ser presidente de Venezuela usted dice que sí por supuesto Daniel pero Elisaúl Elisaúl pregúntale a cualquier mortal en Venezuela con quien es quien es y quiere ser presidente de Venezuela yo quiero ser presidente de la república y a Pedro Montilla le pregunto y me va a decir que él también quisiera ser presidente de la república pregúntale a cualquier muchacha en Venezuela si no quiere ser mi Venezuela correcto si todas quieren ser entonces ¿de qué estamos hablando? él quiere ser presidente de Venezuela ahora el camino no es fácil esos son conchas de ajo y ya lo probó ya lo probó entonces son los intereses los que prelan ahora bien licenciado ¿por qué cree usted que en otros países si aparece un empresario de repente de candidato presidencial y aquí en Venezuela no aparecen porque aquí hay gente con plata con grandes empresas y en otros países de Latinoamérica si aparecen el empresario de las telecomunicaciones en no sé dónde candidato de la presidencia pierdan ganen lo que sea pero aparecen aquí en Venezuela chicos no aparece ni el dueño de una ferretería lanzándose porque el que apareció fue a través de una algo muy fácil intento golpe de estado y ves usted y el tipo se autoprogramó pero hace 22 años licenciado bueno muy papaya así es muy papaya así es muy sabroso pero eso fue hace 22 años en Aguanova parece insisto aquí ni un dueño de ferretería se lanza alcalde bueno porque hay entendido que si te metes a política no aspires un trato sino de la política entonces pones en riego el trabajo de décadas pero y como en otros países si asumen el riesgo bueno en muchos países eso pasa y teneja a Trump Trump está liderando las encuestas para ser otra vez presidente de Estados Unidos el mismo que desde la Casa Blanca denunció fraude electoral el mismo que está acusado por evadir impuestos el mismo que lideró el asalto del Capitolio y está liderando las encuestas explícame eso pero primero tiene que ganar en su partido republicano está bien pero está liderando las encuestas ajá y cuál es el el historial de Trump dímelo pues pone a rebajar Alicia Machado cuál es el historial de Trump y está liderando las encuestas y se nos va a olvidar que denunció fraude electoral en Estados Unidos es la principal democracia del mundo se nos va a olvidar que lideró el asalto al Capitolio y eso es Estados Unidos y ahorita salió con que fue autosabotaje lo del tema de las Torres Gemelas imagínate tú lo que dijo o sea lo que mucha gente sospechó y los callaron y los desaparecieron Trump ha dicho que lo de lo del 11 de septiembre en las Torres Gemelas fue una farsa que eso fue una cosa provocada por Estados Unidos imagínate tú quién lo dijo el que fue comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos jefe del Pentágono y de la CIA el que tiene las llavecitas para las armas nucleares que se ven en las películas que es el presidente el que tiene la llavecita y fíjese algo licenciado yo siempre me acuerdo y lo hablamos una vez aquí en este programa en una llamada suya que yo decía que aquí Carlos Sicilia lo decía tenía esa teoría y claro él lo que hacía era repetir lo de las teorías pero a la gente lo tildaban de loco cuando alguien decía que eso había sido el propio Estados Unidos bueno ahora lo dijo Trump ahora lo dijo Trump está anunciando que el primer decreto va a ser expulsar a millones de inmigrantes lo está diciendo que lo puede hacer lo sabemos pero lo está anunciando o usted no lo ha escuchado si claro usted mismo nos pasó los videos y está liderando las encuestas entonces o tú dices ¿por qué aquí? ¿por qué allá? cuidado porque es que todo lo que pasa afuera es bueno ahí tienes a Millet correcto Millet ¿cuánto? ¿tiene tres meses como presidente? creo que no llega a tres meses y fíjate cómo están las encuestas en caída libre yo les dije a ustedes cuando ganó por este programa prepárense para dentro de un tiempo presenciar la protesta y la concentración masiva más grande en la historia de Latinoamérica ya se dio una que no es la más grande pero vamos camino en Argentina a eso ¿por qué? porque llegaste porque una cosa es ser candidato y provocar las emociones de la masa y castigar a través de alguien a una clase política y otra cosa es gobernar entonces todo lo que dijiste que ibas a hacer lo vas a poder hacer ahí está enfrentado a un sector real de Argentina que es bueno que es malo quien se lo pone es otra cosa pero ahí hay una lucha social muy complicada entonces no es lo mismo el rol de candidato donde prometes construir un puente donde no hay un río y otra cosa entonces ajá ponte a gobernar aquí Oscar nos recuerda en Lara empresarios que se han querido lanzar a la política y nos habla de Sigala de Rafael Marcial y de Mariano Briseño y ninguno de ellos llegó a cumplir sus apetencias políticas así es ese Mariano Briseño es de la constructora Briseño ¿verdad? claro Vertucci es un empresario sí es pastor evangélico además es un empresario es pastor evangélico pero es un empresario él es un empresario por ejemplo Capril es un empresario ¿qué tiene? ah bueno la cadena Capril bueno los papás del empresario forma parte de un conglomerado empresarial y Osvaldo López también igual que María Corina María Corina forma parte de un conglomerado empresarial no se nos olvide eso ella representa un sector económico del país o no mira ahí tenemos ahí tenemos en pantalla licenciado a Javier Vertucci ¿este quién es? bueno en el el cambio se llama el partido tiene en el bolsillo por lo menos un millón de votos en las elecciones pasadas que no son conchas de ajo tiene un millón de votos en el bolsillo que cualquiera no los tiene entonces volviendo al tema de María Corina inhabilitación candidato presidencial una cosa es decir mañana voten por ella voten por ella o voten por él y que la gente mire y diga bueno y quién es este y ya vaya cuente qué o sea por qué esto es un capricho a que ella diga hay que votar por un político por un político que garantice el cambio en paz fulano lo va a hacer si en verdad no lo sabemos si en verdad es una lideresa política debería hacerlo debería hacerlo pero cuando tú arrancas cuando de entrada le pones una etiqueta a tu aspiración diciendo no puede haber elecciones sin mí imagínate tú la profundidad de esa frase esa es una frase digna de estudio o yo o nadie fue lo que quiso decir dicen que es una declaración megalómana y dice que no hay plan B o sea que para ella no existe ese plan B ese plan B lo pudieran provocar sectores políticos que comiencen a reaccionar es decir el huevo trancado no puede ser otra vez ya va y le empiezan a presionar si pero 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 pierde no solamente perdería María Corina perdería la oposición no se sabe porque si se construye una oposición con un líder que lo llamen Anacrán que lo llamen colaboracionista que no lo llamen no lo pongan bajo sospecha pudiera amalgamar un respaldo popular que es parte del recaso al gobierno pero es que la mediática se va a encargar contra esas personas que salgan no estamos hablando Leoceni García que va a estar siendo colaboracionista y ya lo están acusando de tal a Leoceni García que tuvo preso huelgadeando no es colaboracionista escóchale bien incoherente Leoceni García así a estas alturas de la vida se pone a a colaborar así en ese sentido un guaro un guaro que tuvo preso según él injustificadamente un guaro que hizo huelga de hambre usted cree que yo me pongo hace dos meses si yo duro medio día pasando hambre y es una tragedia un guaro que dure no sé cuánto tiempo huelga de hambre va a estar llegando a acuerdos con qué te voy a hacer te voy a hacer una pregunta quién es más colaboracionista con el gobierno Rosales que le ganó el gobierno la gobernación del Zulia o Juan Pablo Guaripa que no la asumió Juan Pablo Guaripa que no la asumió claro porque colaboró para que llegara a Marpieto cómo es que se llamaba Moreno cómo es que se llamaba Marpieto 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 quién es colaboracionista no y no solamente Marpieto sino que el alcalde de Maracaibo que las elecciones fueron dos meses después tuvo el camino libre para obtener la alcaldía de Maracaibo entonces quién colabora con quién se presentan como puritanos y resulta que al final terminan haciendo el juego al gobierno el 2018 la oposición que se ausentó con el pretexto de que si votabas legitimabas a Maduro seis años después quién legitimó a Maduro el que no votó el que convocó a no votar es así es muy complicado entender eso es decir es muy absurdo es difícil comprender eso esa ecuación tan difícil quién colaboró para que Maduro hoy fuera presidente los que no votaron en 2018 pero tan difícil es de comprenderlo que hay gente que en el 2024 está pensando así todavía no están pensando así y el gobierno que de tonto no tiene un pelo le conviene esa tesis correcto y lo aprovecha de invierno le conviene tener de contraparte a una líder como María Corina que dice no puede haber elecciones sin mí imagínate usted esa frase no increíble y la gente y hay gente que sigue esa tesis y dice o es ella o es nadie bueno la cuenta no puede ser esa la cuenta es o es ella o es Maduro escoge es una ecuación muy simple es así esto se pone lo lamentable de todo esto es vuelven las amenazas vienen las sanciones vienen los bloqueos porque muchos políticos lo están pidiendo otra vez y eso no es para que Maduro rebaje ni para que Dios entra en crisis económica ni para que los que están en el gobierno este se pongan a parir sino para que el venezolano sufra y al final le digan te fija estás sufriendo por culpa de Maduro y no por las sanciones muy lamentable que que se vuelva a repetir este escenario pero las cosas auguran que eso podría ser así lamentablemente y además licenciado todo lo que conlleve a la elección presidencial va a afectar directamente las aspiraciones a gobernaciones y alcaldías es decir no va a afectar van a ir juntas no afecta fueran convocados entonces también a los precandidatos a gobernadores y alcaldes usted da por sentado que van a ser todas juntas yo creo que va a ser presidencial con gobernadores y alcaldes entonces con más razón aún no o sea si gana la oposición también va a ganar la mayoría de gobernaciones y alcaldías y obviamente si gana el oficialismo nuevamente tendríamos no solamente presidente del PSV sino también una gran mayoría de gobernadores y alcaldes bueno hay cuatro gobernaciones de oposición hoy y ciento y pico de alcaldías en manos de la oposición no se te olvide que en este momento co-gobierna el PSU y la oposición porque hay ciento y pico de alcaldías en manos de la oposición y eso es gobierno ¿Quién es gobierno en el Zulia? Pablo Rosales que es oposición no se nos olvide eso ¿no? Sí sin embargo sabemos que aquí hay muy poca descentralización aquí vivimos en un país que es centralizado en muchas cosas en muchas cosas pero ¿Quién es el gobernador del Zulia? Sí, sí pero bueno bueno hoy en día las gobernaciones prácticamente es preferible ser alcalde de una gran ciudad y él no lo sabía o sea un alcalde de una gran ciudad tiene mucha pero muchísima mayor gestión que un gobernador de un estado bueno él lo sabía cuando se lanzó que iba a ser gobernador de un estado en un país donde no funciona la descentralización él lo sabía nadie se lo ocultó él lo sabía y anuncia todos los días soluciones para el estado no sé si es verdad o mentira pero tú ves el discurso de Rosales estamos haciendo estamos logrando vamos luchando estamos haciendo yo no estoy escuchando Rosales quejándose mi amor de Rodríguez tú no estás escuchando quejándose yo lo escucho todos los días anunciando soluciones a los problemas porque para eso lo eligieron para eso lo eligieron ahora el problema está cuando no formas parte de un discurso radical y además eres gobernante entonces te pones bajo sospecha a veces se pega hoy está bajo sospecha para ese escritor de la oposición y por eso no ha dicho nada de su aspiración presidencial pero se quejan los gobernadores oficialistas no se van a quejar Rosales y Moner Rodríguez a las 3 de la mañana mándeme el situado constitucional presidente eso es una forma de mándeme la cuestión porque aquí no hay un opositor como Rosales no se quejará públicamente pero a lo interno obviamente que tiene que quejarse no lo sé yo tengo que yo tengo que basarme en los hechos concretos tangibles reales yo no voy a basarme en suposiciones aquí cuando empezaron a crear los diferentes fondos el situado constitucional perdió muchísima fuerza ¿por qué? porque antes te mandaban todo ya de acuerdo a la cantidad de población que tú tenías en tu estado y de acuerdo a los ingresos que tuviera la nación por todos los conceptos incluyendo el petrolero tributario a ti te mandaban una buena tajada el situado constitucional hoy en día no acaba de terminar hoy en día eso ha cambiado pero muchísimo un consejo federal de gobierno integrado por gobernadores y alcaldes del gobierno y de la oposición y fíjate lo que dijo el alcalde Maracaibo hizo una solicitud donde pedía un trato diferente para una región que tiene una producción petrolera importante que sea proporcional a lo que genera como ingreso es una posición política seria ¿y usted cree que le llega al consejo federal de gobierno un proyecto de la alcaldía de Maracaibo en manos de la oposición y le llega otro proyecto de la alcaldía del municipio en manos del chavismo ¿y usted cree que el confeo federal de gobierno a quién le va a aprobar ese proyecto? si tuvieran que decidir entre uno y otro por la disponibilidad presupuestaria y financiera Pregúntale al alcalde Maracaibo ¿tú estás seguro de eso? Bueno licenciado ¿qué le dice usted la lógica? No, yo no tengo pruebas de eso pero tampoco tengo dudas No, no, no Elisador ¿tú me estás suponiendo en base a la política que eso opera así? ¿no opera así? Pregúntale pues ya va pero entonces pregúntale Gustavo Fernández a Francisco o alcalde de Maracaibo a ver qué te dicen si eso es así porque Gustavo Fernández es secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno ¿tú le has escuchado esa queja? Es decir no me aprobaron y si le dieron ese proyecto a Jona ¿lo escuchaste? No, no pues ir y bajan por poner un ejemplo de una alcaldía chavista pero puede ser cualquiera bueno pero ya va el día que un opositor gobernante diga eso tú vas a decir ah bueno ahí está la prueba pero tú lo estás suponiendo pero no tienes la prueba en la mano una suposición políticamente lógica le doy más a mis afectos que al adversario pero no lo hemos comprobado in situ yo casualidad en estos días pasaba por por Corpolara y yo decía ahora aquí Lara funcionaba más cuando había gobernación de oposición y había un protector porque le mandaban la plata al gobernador de turno lo de ley pero al protector también le daban una gran cantidad de recursos para que hiciera obra y uno veía como habían bastantes obras cuando había un protector eso nació cuando Caldera cuando creó las corporaciones que después que después las corporaciones Corpo Zulia Corpo Andes Corpo Mérida Corpo Occidente este todas las corporaciones recibían tanto o más recursos que las propias gobernaciones correcto bueno es una cultura hoy en día no es así con su lógica política actualmente no es así le doy más al que está conmigo que al que está en contra si es así este chico será que no viene Luis Miguel yo creo que sí bueno sé que tras piel ya lo dijo no no pero pero eso está muy muy encima licenciado bueno y carolchín todo eso eso sí van a empezar a tambalear pero Luis Miguel ya está ya estamos encima de eso y qué pero pero por qué si las entradas las paga es la gente la OFAC ha sido bastante duro por ejemplo fue duro con la LBBP porque el principal patrocinante era PDVSA y ellos asumían que si una una liga que le estaba siendo financiada por una empresa estatal como lo es el caso de PDVSA había sanciones pero en este caso está fácil de demostrar que la plata me la está dando el ciudadano común que está comprando las entradas no señor quién le da la plata a los equipos para la temporada de béisbol el gobierno el PDVSA el estado venezolano entonces de qué me estás hablando la taquilla la taquilla no es lo que financia el béisbol es un pequeño componente muy pequeño por cierto no no bueno exacto pero a Luis Miguel o sea a Luis Miguel le va a pagar es la taquilla ah pero no están diciendo la jauría mediática de aquí de afuera que todo eso concierto es un lavado si claro ah bueno entonces de qué me estás hablando yo no creo que eso sea un lavado o sea 40 mil personas 40 mil personas pagando 50 la más barata cuánto cuesta la entrada más barata pero lo dice porque al artista hay que pagar el previo el empresario recupera con la taquilla parte de la inversión y más los esponsos pero a Luis Miguel hay que pagar el primer día hace meses contacto y sonante aquí está la plata claro pero es que bueno usted sabe 10 mil veces más que yo de eventos musicales pero lógicamente un empresario también es una inversión toma su riesgo bueno el empresario que montó eso dirá no Luis Miguel es una pedra al piso la OFAC no tiene que ver con eso si vienen sanciones son sanciones y punto y sanciones al que ella te lo es pero bueno pero aquí quien le pagó a Luis Miguel le pagó una empresa del estado venezolano bueno pero están diciendo que fue un lavado pero quien usted tiene pruebas de eso así como me dijo con el consejo federal de gobierno o lo supone o tú crees que la sanción no afecta a los empresarios venezolanos claro claro pero si ya Luis Miguel viene ya le pagaron no se sabe si viene supuestamente viene pero no 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 si viene porque ya Luis Miguel no vendrá si se asusta los gridos no tienen que ver con los sentimientos de la gente de la FAC no olvídate de eso ahí no hay emociones ese tipo ahí es pim pum pam prisiones políticas y punto cuidado no mire toda esa gente que está ahí que hizo la cola para comprar esa entrada bueno y cuál es el problema tú le muestras este video de la OFAC y le dices mira pero es que o sea si se lo está comprando es la gente es la ingenuidad muchacho dejen la ingenuidad no no es que yo le puedo mostrar el video de la OFAC que ellos sigan creyendo eso es otra cosa pero hay que mostrarle esos videos anda el díselo ahorita con Adrián le meten una coletilla y se lo mandan a la OFAC anda y le meten una musiquita buena ahí y tal la vikina le pongo la vikina de fondo si dejen la ingenuidad muchachos está bueno por hoy buenos días me disculpan me disculpan que me hayan encadenado pero como no me cortaron y me dejaron hablar este pichón buenos días agradecido saludos licenciado José Israel González en noticias barquisimeto nos vamos Elisaúl nos vamos si lo único que quisiera agregar hoy hay asamblea del colegio de contadores públicos de Lara o sea que ese es mi gremio y ayer pasó la Divina Pastora ayer pasó la Divina Pastora por allá por el gremio no los visitó se quedó hubo ahí una pasare se le fue la luz hubo un pet no creo que no se fue no porque había una corneta no se le fue la luz ahí está Hualdo tampoco se le fue la luz ayer se hizo un petitorio se le cantó se donaron unos alimentos obviamente a la parroquia etcétera estuvo muy bonito ahí la Divina Pastora en el colegio de contadores hoy a las 3 de la tarde en la asamblea ordinaria número 37 a efectuarse hoy miércoles 31 de enero en el gran salón del colegio de contadores públicos del estado Lara a las 3 de la tarde así que invitamos va a haber obviamente las órdenes del día defensa gremial puntos varios presentación de los informes etcétera a todos los colegas contadores públicos hoy a las 3 de la tarde asamblea de el mes de enero 2024 la primera del año vio aquí dijeron Elisaúl es un agayudo quiere más billetes yo le dije si le están regalando 100 dólares quédese tranquilo hermano pero quien dijo a ti que me lo regalaron yo dije que a mi me dan un billete de 100 dólares no me lo pueden dar producto de mi esfuerzo a usted le dan 100 dólares y quédese tranquilo hermano no Daniel mira se me va 40 en el Inter que ya lo tengo que pagar 40 dólares líquidos en el Inter 10 dólares de renta del teléfono son ¿cuánto? 50 ajá más la entradita al cine las cotufas ahora es que tiene hermano yo voy para los valentinos y se me acaba la plata que quiero ir para los valentinos con 100 dólares ¿cuánto no puede vivir? ya anunciaron últimos días hay que ir ya rápido no sea tan ingeniero novio no sea tan ingeniero tiene razón el licenciado anunciaron últimos días hay que apurarse a ir a los valentinos imagínese usted menos mal que no están pautando aquí porque si estuviesen pautando naguara no me quiero imaginar elisaúl nos vamos nos despedimos será hasta mañana 2037 si está todos se ve o se está en la la Gracias por ver el video.